¿Por qué no habilita para que le entregue la acusación a la defensa y la defensa se pueda enterar de qué delito fue acusado Juan Requesén? ¿Cuáles son los medios de convicción que obran contra él? A Juan Requesén todavía no se le permite su acceso en el SEBIN, no se permite tener acceso a la acusación, no se permite tener acceso al tribunal. ¿Qué tipo de proceso, qué tipo de juicio es este? Estamos en presencia de un juicio sumario, un juicio clandestino, donde se viola totalmente el debido proceso y el derecho a la defensa. Bien, entonces, abogado, en este caso también, ¿cómo está? Ustedes denuncian que no han podido ver al diputado Juan Requesén, pero, por otra parte, ¿se ha tenido algún tipo de acceso con lo que es el Fiscal General de la República o el Defensor del Pueblo para que se pueda proceder ante esto? El Defensor del Pueblo se manifestó públicamente en una entrevista que le hizo un periodista y dijo que él no se podía inmiscuir porque Juan Requesén estaba a la orden de un tribunal, a lo que esta defensa le ha dicho en varias oportunidades que se lea las atribuciones que están contempladas en la Constitución, que si el Defensor del Pueblo no se inmiscuye con los presos y los presos políticos, entonces no sabe para qué está allí.